buenas a todos chicos con ustedes ex corazón en un nuevo vídeo para el canal esta vez de arteria fusion chicos primero que nada agradecer a toda la gente por el apoyo del canal llegamos a los 700 suscriptores de verdad muchas gracias a los chicos muchas muchas gracias recuerden que a los 1000 va a haber un sorteo de arteria fusion donde voy a sortear este pase mensual chicos vale denme un segundito anda donde se ve eso acá en el supli si no me equivoco este este pase mensual chicos vamos a vamos voy a sortear vale unos 4 o 5 cuando lleguemos a los 1000 suscriptores chicos y esto va a ser en el moradito vale para que vayan a seguirme así que muchas gracias a todos por el apoyo la verdad que se agradece muchísimo hoy día primero que nada va a ser un día cargado de muchas noticias para muchos juegos vale hay noticias en tower of fantasy en el counter side en el de nike ojo que tenemos noticias del nike también hay mucha gente preguntando en el directo siempre preguntan por el nike y ya tenemos noticias entre otras cosas vale primero que nada tenemos aquí en el arte de llegar el evento conmemorativo de la apertura del server de los 100 días había gente que me está preguntando por esto yo no tenía idea vale y ustedes saben que yo no voy a mentir con algo que no sé tampoco me gusta especular me molesta mucho la especulación vale entonces prefiero siempre fiarme de información oficial estoy en el twitter oficial de arte y llegar en inglés vale y nos colocaron esta imagen tenemos muchas cosas aquí pero hay que tener ojo con las cosas vale chicos porque ya veo gente que está equivocándose o viendo las cosas de otra manera primero que nada tenemos una multidiaria durante siete días vale que eso está bien es una multidiaria pero dice daily free temples por siete días vale igual a 70 tickets ojo con eso porque eso te está diciendo que eso es igual a 70 tickets no nos están diciendo que nos van a dar 70 a 80 tickets para tirar ojo ahí vale y además es solamente en el reclutamiento regular o sea acá chicos acá en este en este banner no sirve para ninguno de los otros ese esa multidiaria gratis es solamente acá para juntar de estas chapitas vale así que ojo con eso a menos que realmente te regalen los tickets y tú puedas tirarlos y o sea te regalen los tickets vale pero no creo no creo aquí están diciendo que tenemos una multidiaria durante siete días que eso es igual a 70 tickets no nos están diciendo que nos van a regalar 70 tickets porque ya veía la gente diciendo que los van a guardar para madocca y todo eso y lo más probable es que no te regalen estos tickets vale te van a hacer una multi una multidiaria en este banner y dudo mucho que sea acumulable lo dudo completamente vale así que por favor no se hagan ilusiones y si eso de verdad es así y siempre y si se pueden ahorrar los 70 tickets sería lo mejor pero saben que yo lo dudo completamente por cómo están yendo las cosas en el juego lo dudo completamente tenemos también a shura crimen y a nina vale habilitadas en el cambio de chapitas doradas por así decirlo durante tiempo limitado desde el 6 hasta el 4 de octubre desde el 6 de septiembre hasta el 4 de octubre entonces chicos esto fue algo especial porque ya había gente preguntándome si va a llegar pavón y jesse a este mismo a esta misma sección chicos vale a esta misma sección y como no estamos dando cuenta esto fue algo especial fue algo fortuito así que lo dudo rotundamente a menos que lo hagan de nuevo por otro evento vale chicos así que la verdad es que lo dudo vale así que aprovechen eso además como vamos a tener 70 tiras aquí lo más probable es que alcance a llegar a los 200 y puedes escoger personaje que te guste tenemos el login rewards vale por la llegada del capítulo 9 vale que al total te van a dar 10 tickets y 6 opciones de energía lo cual está bien eso si no me equivoco lo tenemos acá y acá está aquí está el login tenemos 5 6 7 8 9 10 tickets y 6 botellitas de energía lo cual está muy muy bien solamente por la llegada del capítulo 9 esto va a ayudar bastante esto si lo pueden guardar chicos para la mover la colaboración obviamente está bien está bastante bien tenemos la colaboración rewards que son 10 tickets lo cual está bien los van a empezar a dar desde el 20 de septiembre ojalá que los den todos juntos y no por separado durante 10 días durante 7 días vale ojalá que los den todos juntos lo cual está bien ya tendríamos 20 tickets para guardar esto no lo estoy contando obviamente porque yo ya les dije lo que lo más probable que lo que pase sería eso vale que esto es solamente una conversión para que uno lo tenga visualmente pero no creo que te regalen 70 tickets vale tenemos el price winning quiz o sea tenemos el la lo que va a ganar el ganador del quiz vale estos chicos ya sabemos cómo está funcionando el arte liguear hace poco hubo una una encuesta que hicieron la gente del arte liguear gente y están dando 900 gemas pero solamente para unas pocas personas vale así que yo tampoco contaría con estas 1800 gemas porque quizás sea para una persona o para un grupo muy reducido de personas vale chicos así que yo no contaría con esto pero ahí está ahora si esto lo regalan a todos sería espectacular porque sería una última que tendríamos ya tendríamos 20 tickets de una multis que nos van a regalar en conmemoración en los 100 días lo cual está bien y tenemos login rewards vale de la colaboración desde el 21 de septiembre o sea un día después de que sale la colaboración me parece un poco raro la verdad y nos van a dar entre todas esas cosas 10 tickets 300 gemas 10 botellas de energía y 10 outfit ticket o sea tenemos una multis más pero lo más probable es que estos tickets nos lo regalen a medida de que vayan pasando los días justo con esta vale chicos así que no creo que se pueda gastar de una pero ahí están y como ven tenemos la imagen de alis de fondo así que lo más probable es que el evento la colaboración si sea de madoka chicos en rengos generales esto está bien por conmemoración en los 100 días lo encuentro voy a ser tajante la verdad lo encuentro poco vale lo encuentro poco porque lo encuentro poco porque el juego no ha bombardeado con personajes uno tras otro incluso uno encima de otros vale sin ninguna piedad la verdad para nadie ni para la gente igual ni para la gente free to play vale es un gacha si es un gacha pero están adelantando demasiado contenido lo cual en grandes rasgos está bien y mal vale no entra en ese detalle porque todo este vídeo solamente para hablar de la conmemoración de los 100 días vale chicos entonces encuentro que si hubiese sido un puntazo que no hubiesen regalado los 70 tickets si no hubiesen regalado los 70 tickets en vez de darnos un pool diario yo encuentro que ese ha sido mucho mejor porque estos 70 tickets se pueden guardar y tirarlos donde uno realmente quiere vale imagínense si no hubieran regalado estos 70 tickets tendríamos 70 80 con los del capítulo 9 90 con la los rewards de la colaboración y 100 con el login de la colaboración tendríamos 100 tickets y eso está bastante bien y daría con los 100 días de evento y eso está bien la verdad que eso está bien y el praise quiz es un extra vale porque como yo lo estoy viendo no es para toda la gente es solamente para la gente que gana vale como le digo ojalá esté equivocado ojalá los 1800 gemas sean para todos ojalá también los 70 tickets te los pasen vale pero lo dudo bastante lo dudo completamente y bueno esto que tenemos tuvimos de shiura crim y nina para para que estén claro fue algo especial no es algo que se haga siempre entonces dudo completamente que se vuelva pavón y saca por ejemplo y vuelva jesse como les dije etcétera etcétera así que ahí aprovechan de sacar el personaje que les falta así es que pueden así que eso haciendo todo por el vídeo chicos se alargó un poco pero habían varias cosas que dejar clara vale yo estoy dejando clara no porque vaya en contra el juego algo así sino que ya estoy viendo cómo es el modelo de negocio del juego entonces por eso prefiero que la gente esté alerta y que no tomen las cosas ni se hype en demás por cosas que no son así he visto mucha gente que dicen que van a guardar estos 70 tickets para madoka y lo más probable es que estos tickets ni siquiera los regalen como te digo va a ser un pool diario en el banner en el banner regular así que bueno chicos eso haciendo todo por el vídeo ojalá estar equivocado y ojalá nos regalen todo esto para guardarlo y para usarlo donde nosotros queramos nada pues chicos gracias a todos por ver el vídeo si les gustó denle like y suscríbanse para más pueden dejar abajo en los comentarios lo que piensan también o lo que creen que puede pasar con este login y con los premios y nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea y recuerden que ya va a ser un día cargadito de contenido en general adiós